Puchica Tony, tenés buen corazón mano, así te hace tu corazón, bum 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 bum, el siguiente Puchica mano, tenés buen corazón mano, hace bum 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 bum, el siguiente Puchica Tony, tenés buen corazón, verdad? Ay, porque hay batería Por que hace El siguiente El es Chumilo que como él no hay dos, con batería y Jorgeis, siempre son la mera tos Con su vestimenta blanca y su teco mate, ellos son los cuatacines, los comediantes de guate El siguiente